Tiembla Kazú, ex de Cristian Nodal, va a verlo en ropa traslúcida. Mientras ella cuida a su bebé, la joven asistió a uno de los conciertos del cantante mexicano portando un revelador vestido con transparencia, así que usó revuelo en las redes sociales. Cristian Nodal, Kazú y su hija Inti disfrutaron sus primeras vacaciones familiares por Europa, pero el intérprete de música rijolá mexicana regresó a México para continuar con su exitosa gira de conciertos y una ex fue a verlo en un revelador vestido traslúcido. La prensa rosa reveló que la ex de Cristian Nodal llamada Mariana García asistió al reciente concierto que el cantautor sonorense ofreció en Culiacán, Sinaloa, el pasado 3 de diciembre que cayó domingo y acaparó las miradas enfundada en un vestido traslúcido. Cristian Nodal tuvo un fugaz romance con Mariana García cuando recién le puso punto final a su compromiso con Belinda y la modelo sinaloense apareció en el video musical de su canción Amor Tóxico, dirigido por Arturo Aldapa que se encuentra disponible en YouTube. La propia ex de Cristian Nodal publicó algunas fotografías en sus redes sociales oficiales en las que aparece derrochando su belleza frente a la cámara ataviada con un mini vestido negro de encaje ceñido a su escultural figura que dejaba descubiertos sus contorneadas piernas. La modelo sinaloense presumió que estuvo en la zona VIP durante el reciente concierto de Cristian Nodal en su tierra natal y desató una ola de especulaciones en las redes sociales. Algunos internautas especulan que fue decidida a reconquistar al ídolo del regional mexicano. Casú se dedica por completo al cuidado de su hija. Julieta Emilia Cazuchelli, conocida artísticamente como Casú, finalizó su gira de conciertos Nena Trampa Tour el pasado mes de mayo preparándose para la llegada de su bebé y desde que debutó como madre ha estado dedicada por completo al cuidado de su hija Inti. La famosa rapera argentina pausó su carrera musical para disfrutar plenamente de su hija en la etapa de mamá primeriza pero Cristian Nodal continúa con su exitosa gira de conciertos y los internautas se preguntaron qué sentiría cuando vio a su ex cultural ex en vestido traslúcido.